Hoy vamos a hablar de la película El día del fin del mundo o en inglés se llama Greenland Y en esta película se trata sobre John y su familia tendrán que escaparse de la cometa Clark Y tendrán que literalmente salvarse pero antes de eso tendrán que sufrir las catástrofes de esta cometa Tengo que decir que esta película no me llamaba para nada la atención Gerard Butler es el tipo de actor que siempre intento intervenir O sea como que no me llama mucho la atención Gerard Butler Pero a la vez me llamaba un poquito la atención porque Morena Baccarin está aquí Y a mí en lo personal es una actriz que me gusta ver O sea es una actriz que se compromete un poquito para que en sí al menos haga una buena actuación Y tengo que decir que esta película en sí no es una gran joya Tampoco es una gran mierda ni nada de eso Sino es una película regulera que en sí dentro de todas las películas de desastres Para mí es la mejorcita que han sacado en los recientes años Y es muchas gracias a las actuaciones de Gerard Butler y Morena McAvill Que comenzamos con Gerard Butler Gerard Butler en esta película está interpretando a John Que es un tipo de la que digamos que tiene un conflicto matrimonial con su esposa Que en lo personal se me hace como que muy curioso que en esta película sí le echa ganas a Gerard Butler A las demás películas que ha hecho en los últimos años Y en sí los momentos dramáticos aunque tampoco son escenas en las que te va a poner a llorar En las que se muestran muy débil, muy frágil, lo que sea Mínimo se compromete junto a las escenas de acción Que obviamente se no han aplicado en esta Gerard Butler Las escenas de acción mínimo se van a ver bien Y a mí la persona es un personaje como que Me gusta porque en sí tiene un trayecto bastante interesante No es un trayecto que digamos único dentro del género Pero que en sí lo pone un poquito más mundano, un poquito más humano Y te pone como que esta sensación de las personas que están en esta catástrofe Tengo que decir que Morena McAvill en sí es un poquito el mismo caso Pero ella es la que tiene más escenas dramáticas Como personas se agradece bastante Junto a que tiene una muy buena química con el niño Porque se pasa mucho tiempo en la película con el niño Y a la vez tengo que decir que su personaje sí se siente bien adecuado Al tipo de historia que quiere hacer Y hablando de la historia es muy interesante que no se fueran a lo grande A las destrucciones así mainstream A las grandes catástrofes Ni nada de eso Es una historia que tiene sus escenas de acción Que tiene sus escenas de catástrofe Pero en sí es una película más familiar que de desastre Que lo personal me gustó porque sí pude conectar con ellos No voy a decir que ese tipo de conexión era la que te va a romper el alma O que te preocupa mucho de los personajes Porque en sí te preocupas pero tampoco por tanto Y tengo que decir que la verdad es que sí me gustó La manera que los llevaron estos personajes Porque sí sientes que son familia Y tengo que decir que también el niño Aunque no haga una buena actuación como los padres Tengo que decir que al menos es competente Y le dan un personaje importante dentro de todo Que en sí hay algunas cosas que me gustaron Pero ya saben de las típicas de que a lo mejor un niño no diría eso Tengo que decir que también que las escenas de acción En la que incluye con el cometa Los choques, las ondas y todo eso Voy a decir que no fueran acá muy buenas Mínimas son entretenidas Te la pasas un buen rato No es la típica película en la que tienes que apagar el cerebro Y la vas a disfrutar No, porque encima tiene algo de lógica algunos momentos Seamos sinceros Que sinceramente me sorprendió bastante Tengo que decir que el serie de la película Que está en esta locación Y todo eso Y cómo tienen que luchar para poder llegar a una de las aviones Y todo eso Es algo que más me sorprende Como digo O sea, debes irse a los mainstream Ver las destrucciones Y todo eso Se ve un poquito más relajado Se ve un poquito más realista Y me gusta que la participación del gobierno Se sienta algo que pasaría en la vida real O sea, de que si toman esas decisiones Tanto frías Pero a la vez como que Va a haber algunas que son cálidas Y van a enterar a la gente Porque en una situación así Obviamente va a haber gente alterada O que se va a comenzar a asaltar Y todo eso Que en lo personal Es algo que me impresionó Porque sinceramente Yo pensé que iba a ser la típica película tonta De desastres Pero bueno Vamos a ir a lo malo Es la típica película dentro del género O sea, no es Como digo O sea, es una película regular Los clichés Algunas cosas que ya hemos visto antes Con Gerard Butler Y todo eso No hace que la película sea algo Novedosa O a menos que se pinte como que algo Nueva dentro del actor Sinceramente Si se siente que hay momentos Que dije Esto sacaron de esta película de él O de esta otra O que es así Que sinceramente Tuve que pensarla mil veces A ver si era algo negativo Y si es algo negativo Hay algunas cuestiones de lógica Que o sea Entiendo Dentro de todo De que va a haber gente Que a lo mejor Va a intentar hacer muchas cosas Para poder salvarse Pero si siento que Digo O sea Si este personaje Tiene esto Para poder acceder a esto No creo que tú Vayas a hacer esto Para luego irte ahí No creo que eso vaya a pasar Pero la película Como que si lo toma Y hay cuestiones de lógica Que digo No sé qué pasó aquí O cosas así Que se me hacen un poquito Tontas Igualmente como que La película Por sí misma A veces se traiciona Con el mensaje Que quiere dar Que sinceramente Como que No sé qué pasó ahí En conclusión El día del fin del mundo Es una película Regulera No es mala No es buena Solo está como que Una película Entretenida Que te vas a despejar De las cuestiones Que está pasando En la vida real El Gerard Butler Y Morena Baccarina Está bien El Zedin Está bien Hay algunas cuestiones De lógica Que fallan O algunas escenas Que se pueden sentir Un poquito cliché Aunque ya lo hemos visto Del mismo actor Pero en sí Es una película Entretenida Y es de la mejorcita Del género En los últimos años Yo le voy a dar Un 6 No, no Yo le voy a dar Un 5.6 No, no, no Yo le voy a dar Un 5.10 De Yo le voy a dar Un 5.7 De 10 Realmente es una película Regular Yo se las recomiendo Para entretenerse La verdad es que No es una mala película No te arruina la experiencia No te arruina el día Ya saben que Si se les gustó Dale like Si no les gustó Dale like No pasa nada Es totalmente gratis Comenten Si les gustó La review Buena review Mala review Que les pareció La película Genérica Simple Ya saben Seguirme en las redes sociales Tanto Facebook Twitter Instagram Y suscribirse Y activar la campanita Para no ver Precios en más videos Chao